Música Después de como dos semanas sin pescar Por el trabajo Puedo salir a pescar Primer lance al tiro legendario Insartado O va tu nudo de pájaro Esto pasa por no pescar hace tiempo Perdimos la costumbre Se echaba de menos tu bacho Este camino me recuerda Cuando decimos a los que me la trae de pescar y legura Hay una parte donde se me quebró la puntera Y esto me lo recuerda claritamente Esperemos que no se vuelva a repetir otra vez la misma Le mandamos pescadito Vamos a coger el námadee Vamos a coger el námadee parece que lo alcanza, a ver justo se prendió la camara oh mi gente, soltó una tremenda trucha o no se que lo que era un chino allá al lado del arbolito al fondo ahí es, no se si se habrá escuchado ah ponele nomás y se me pica a trabajar nomás? si, voy a botar aquí nomás oh tremenda trucha tenéis que tirarle bien allá nomás la basura de los señuelos que se compran y se sacan en el río siempre guardan los bolsillos al río va genial excelente esta bonita una pastura limpia hermano mira que preciosa mira cuida no te vengas cuida la puntera oh mira se salió una tomita antes de liberarla véanla bien amigos bonitos colores hermano vamos una preciosa liberación vamos ahí está mi gente tremenda liberación de hoy día la tardecita nada que decir gracias hermano por por este spot que la verdad que está cerca de la casa no está a tanta distancia no tenía idea que estaba este tramo del río mi primo salía hasta picada y aquí estamos mi compañero aquí enganchado hasta los cocos dijo fue posible recuperar el señuelo así que mi socio si tuve que cortarnos cuando haga el río ojo línea tiré casi con todo mi cuerpo y no corto toda esta línea perdido aquí poquita línea ojo nunca botarlo vamos a guardarlo porque podemos sacar unos par de líderes aquí guardadito un gancho pato jajaja ya está atardeciendo ya estamos ya el último que queda de esta jornada pero ya por lo menos con un con un pique una captura una linda evolución y eso venimos llegamos al río como a las 3 de la tarde más o menos entonces no es malo y en una parte que no habíamos venido nunca no no yo andaba con un gorro si yo te dije que andaba con un gorro ahí se me cayó voy a ver si es que estoy de camino hay que pasarle no sé si andaba con el gorro ahí si no estoy es porque se me cayó en alguna cuando llegamos se me cayó la la jaqueta me cayó el gorro vamos a ver si es que lo encuentro el gorrito se me cayó el gorro sin comentarios vamos es una por otra a lo lejos hay otra persona pescando igual a ver si sale con alguna cosita aquí mi mi socio es bueno va a encontrarse ese mielo igual que mi hermano a ver vamos a mirar ah o se de al que es lo que hay pero seguramente tiene algo debe ser un acelo hay en nylon no a lo mejor pero vamos a tirar un poquito a ver si es que sale algo y tu que tenia una suerte para encontrarse el mielo un pescado un pescado uuuh tiene vista pescado un suelo a ver ah ya es un acelo bancorero bueno ese es por el señuelo sale una caña del otro lado ese es por el señuelo que se te quedó allá me queda casi en la nada de la batería asi que estamos aprovechando LOL el último por ciento de la batería que le pareció esta jornada Chira Aventura bueno es un lavar que nunca me había venido claro había lugares para hacer lances de pesca salio uno bonito de buen tamaño el pescadito aquí el hombre nos vamos contentos con la captura que tuvimos lo que si nos faltó día media jornada como les contaba venimos tres cuatro horitas pero estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno nos faltó día no porque hay hartas partes para pescar hay buenos lugares para hacer buenos lances nos faltó día así que lo más probable es que volveremos sigo así muchas gracias comparten el video denle like y gracias por el apoyo suscríbanse que es lo más importante toma en blanco mira lo más importante de todo el auto sigue ahí así que muchas gracias mi gente cuídense y nos vemos en otro próximo video falta la cámara bye